Ah, Edward, ¿qué pasó contigo? No te veo menando el culo Yo llamé a mi amigse pa' salir a perrear Quiero mover el culo y provocar Quiero provocar nenas y men at night Ven papi, démosle ya Perreo, perreo, perreo Mueve ese culo hasta el suelo Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Papi, mira, mi culo está violento Pero, perreo Esta noche papi, la mueve lento Pero, perreo, perreo Mueve lo suave, papi, pa' adentro Otra body, switchy, one of my ass Pero nada por acá Mueve este culo hasta el suelo Y yo se lo quiero tragar, nah Todos me miran perreando Soy el punto adelantro Tengo wuchu en mi car, voy checando Todas las miradas en mi body They wanna my body Pero no son de mi bando They wanna sell this pretty pussy No say nothing but my pussy Pretty face, pretty body I'm in fancy Mueve el culo esta noche Compra ya, somos fancy Gamma el perreo Lento perreo Hasta el suelo, cha Perreo, down, 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 down Te es, perreo Down, down, te es Re, down, down, te es Dale papi que lo quiero mover, ya Perreo, perreo, perreo Mueve ese culo hasta el suelo Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Papi mira mi culo, te veo lento Pero, perreo Esta noche papi lo mueve lento Pero, perreo, perreo Muevelo suave, pa' adentro Este ritmo lo traemos solo para ti Pa' que tú muevas tus nalgas como N.G Pa' que muevas tu culo lleno de silicón Sacude eso mami, hazlo, por favor Yo sé que tú tienes miedo que dirán de ti Pero no le pare a lo que dirán de ti Suéltate y ponte perre y acaba con todo Ponte diva y sacúdelo, por favor Dale perreo, perreo A que este perro se ponga violento Demuéstrale todos tus movimientos A que estas perras se cojan el miedo Edward me llamó y yo contesté Le dije hello, dime que lo que Me dijo que quiere salir a putear A menia el culo para algún bar Y yo le dije pues vámonos ya Perreo, perreo, perreo Mueve ese culo hasta el suelo Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Papi mira mi culo, te veo lento Perreo, perreo, perreo Menea ese culo hasta el suelo Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Sin miedo perra, sin miedo perra Perreo, perreo, perreo Mueve ese culo hasta el suelo Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Perreo, perreo Ah, esta es la industria donde me hace Esa es la verdadera música Yeah, Edward, Brian Genao No hay money Rrrr Rrrr Mueve ese culo hasta el suelo